Echos del Maipo es un evento que se va a desarrollar este fin de semana, precisamente este viernes a contar de las 22 horas en el local Caldoña X 9mm. En este evento se van a reunir tres bandas, estamos hablando de Albatros, Estado de Choc y Ginebra, quienes llegan con este volumen número uno para dar a conocer parte también de los éxitos que tienen y también reunirse con la comunidad de quienes, muchos de ellos son seguidores de ellos. Nosotros conversamos con el vocalista de Albatros, quien es Fabián Cuecutral, quien entrega más detalles con respecto, por ejemplo, a la trayectoria que han tenido también y la invitación que realizan a la comunidad de San Antonio. Revisemos lo que fue parte de sus declaraciones. En noviembre nosotros estuvimos en un viaje a Argentina, fuimos a grabar un disco de 10 temas, el cual estamos expectantes que llegue el material final para poder nosotros, digamos, mostrarlo a la comunidad, a la comunidad de la música, a todos. Y va a haber un poquito de nuestra música que presentamos en Argentina este día viernes. ¿Qué significa para ti también compartir con estas dos agrupaciones en este evento único? No, espectacular. Son amigos de hace mucho tiempo, no quiero decir que somos viejos, pero son amigos de hace mucho tiempo y tenemos alta similitud en términos de la música que escuchamos y eso. Muy bacán compartir con estas dos bandas. Conversamos también con Samuel Quiroz, quien es el baterista de la banda Estado de Chop, quien entregó más detalles con respecto a este evento que se va a desarrollar este viernes y precisó en cómo usted va a poder acceder a las entradas para participar de este entretenido evento que reúne a estas tres bandas. Revisemos también las declaraciones que nos entregó. Este viernes 31 de marzo tenemos pensado desarrollar una jornada, un evento, Echo del Maipo. Pensamos que sea el volumen 1, la primera vez que hagamos esto, pensamos replicarlo nuevamente. Un evento que está pensado en hacer muestras de bandas locales, tres bandas puntualmente, que vendría siendo banda Ginebra, banda Albatros, que es una banda que ya tiene bastante tiempo y reconoce acá en la comuna, y nosotros banda Estado de Chop, que también tenemos harto tiempo tocando por estos lugares. La idea es poder, junto con mostrar la música nuestra, mostrar que sea un espacio grato, un espacio de compartir música, tener tres tipos, tres tiros de música distintas, dos bandas distintas también, así que sea un poco más entretenido. Vamos a encontrar con un DJ también ese mismo día. Pensamos también en algunas empresas, nosotros como banda Estado de Chop también tenemos ahí unos invitados especiales. Alejandro Sánchez, quien es el baterista de la banda Ginebra, también entregó detalles con respecto a la participación que van a tener en este encuentro en el que se reúnen estas tres bandas. Así también reitero la invitación para que puedan acudir y recuerde que, por ejemplo, las entradas pueden ser solicitadas en puerta, pero también en las mismas redes sociales de estas bandas. Revisemos también lo que nos comentó. El evento surge como una idea entre los músicos que están participando en este evento, de generar un nuevo espacio para las bandas locales. En esta primera instancia, por eso se llama Echos del Maipo Volumen 1, en esta primera instancia están estas tres bandas, pero la idea es, con el tiempo, que se vayan agregando otras bandas que quieran sumarse y lograr un espectáculo que tenga un alto estándar técnico, que tenga buena iluminación, buen sonido, ¿cierto? Y un poco de eso, también para hablar un poquito de mi banda. Mi banda es una banda que, a pesar de que es una banda relativamente nueva, que tiene un par de años ya con la formación, pero los músicos que la componen ya tienen alta experiencia, así que hemos logrado ya recolectar una buena cantidad de temas y esperamos hacer un bonito show por esa noche. Echos del Maipo es el nombre de este evento. Como les informaba, que va a reunir a estas tres bandas este viernes, a contar de las 22 horas en el local Caldoña X, 9 milímetros, ubicado ahí frente al supermercado Líder. Así que si está buscando algún panorama, algo para hacer este fin de semana, les dejamos invitados para que vayan a este entretenido evento en donde se reúnen estas tres bandas, como señalaba Albatros, Estado de Choc y Ginebra. Un panorama en donde quizás algunos de sus fans van a poder conocer aquí a sus artistas, a sus músicos preferidos y que en esta oportunidad van a poder disfrutar de esta música acá en nuestra comuna de San Antonio. Esa es la información que tenemos. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.